Y te encontré Y me acerqué, sigiloso, en cámara lenta, sin respiración Y te miré en este huevo, me miraste, bienvenido al amor de ti Y te miré en este huevo, me miraste, bienvenido al amor de ti Y te miré en este huevo, me miraste, bienvenido al amor de ti Y te miré en este huevo, me miraste, bienvenido al amor Y te miré en este huevo, me miraste, bienvenido al amor de ti Y te miré en este huevo, me miraste, bienvenido al amor de ti Y te miré en este huevo, me miraste, bienvenido al amor de ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!